Hola buenos días, hoy 5 de septiembre del 2020 mi nombre es Mario Carrillo Durán le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este canal, seguidores de los grandes maestros hermanos, hermanas, aquí les voy a dejar una información para que la puedan analizar y puedan checar esta información miren, en mis videos está registrado que iba a haber un periodo de angustia donde iban a estos seres oscuros y iban a hacer todos estos estragos con la humanidad cuando yo di ese tiempo del año pasado, el mes de septiembre les voy a dejar esta información para que puedan descifrar este video miren, los maestros dicen que hay 3 años y medio y está registrado en la Biblia de 1200 a 90 días creo, bendito que el que se espera 1335 días quiero que chequen y analicen bien cuando empecé a hacer mi video yo y porque los empecé a subir, me entienden, ahí van a encontrar muchas respuestas entonces de mis videos, los primeros que empecé a hacer, ahí vienen otras respuestas y las respuestas están en los videos, las otras respuestas están en estos que he subido ahorita los más recientes que tengo, entonces los videos esos míos eran para que ustedes investigaran y pudieran abrir su mente la logística que tenemos para poder diseñar y poder entender los mensajes de los grandes maestros no nada más los míos, me entienden los míos yo les estoy revelando las parábolas del maestro Jesús que él dejó hace 2007 años para eso es que estoy otra vez dando estos mensajes, me entienden espero y puedan entender mis mensajes que no eran porque yo quería superarme o porque quería estar otra vez gente nomás o darle una información absurda que están inventando por ahí me entienden entonces ustedes chequen el mes que empecé y verán que en el mes de septiembre se cumplen los tres años y medio que está en la Biblia así de que les deseo mucha paz en su corazón me entienden que puedan tener ese equilibrio emocional donde no estén señalando a las personas de que si este, el otro o quien se cree este no venimos a eso, para que entiendan entonces mis videos eran para que los analizaran y sé que muchos no lo hicieron me entienden entonces espero y puedan entender mis videos que solamente eran para recorrer la memoria para poder trabajar como lo hicimos hace 2007 años cuando venimos con el maestro el día que nació el maestro Jesús nacieron todos los que estamos ahorita también los mismos al mismo tiempo de él me entienden entonces espero y puedan entender esta información de cómo se empezó o por qué empecé a hacer estos videos yo como estudiante lanizo era para poder recobrar la memoria de mis hermanos y que supieran en realidad quiénes somos y por qué estamos aquí y por qué fuimos llamados pero muchos se desviaron y creyeron que yo era un pues por ahí andan las malas lenguas que un falso profeta y que en el nombre del maestro Jesús iban a venir y que se iban a presentar pero un falso profeta lo tienen que saber distinguir también lo tienen que saber discernir ¿me entienden? entonces esta información que yo di era para que todos supieran en realidad quiénes éramos nosotros ¿me entienden? para eso son mis videos nada más para eso y para poder darle un mensaje desde el más humilde el más poderoso y que supieran cómo es que el ser de la oscuridad se ha filtrado la mente de la persona para eso son mis videos el maestro Jesús cuando él vino a eso vino a dar los mensajes pero como le quitaron a la Biblia en realidad el verdadero conocimiento de él por eso es que no se sabe nada del maestro Jesús cómo iba a llegar nomás los rabinos están esperando un mesías miren el mesías de los por decir así de los israelitas o de los judíos es un rico que se llama Donald Trump ¿me entienden? y el pobre de los judíos o el mesías de los judíos es alguien del pueblo que salió del pueblo y se levantó cometió errores pero para eso esos errores a él lo hicieron reflexionar como lo estamos haciendo ahorita nosotros los que somos estudiantes de la miso ¿me entienden? el mesías ustedes saben que el maestro Jesús nació en un pesebre ¿me entienden? entonces ningún ser de luz ningún maestro ninguna de ser de luz o las grandes energías se le van a parecer un sacerdote se le van a parecer un político ¿por qué? porque ellos saben que son corruptos y están en contra del amor por eso ellos buscan siempre a la gente más humilde para dar un mensaje así de que les mando muchos abrazos de luz y ojalá y aquellos que se rebelaron o están en contra mía no se preocupen aquí no hay ningún rencor para esas personas simplemente nos equivocamos por impulsos de la de la materia como seres humanos ¿me entienden? entonces el ser de la oscuridad busca todo eso para hacer un revoltijo en las pues en los grupos acuérdense que hay mucha información ahí en los videos para que reflexionaran y yo les digo aquel que pueda discernir mis videos van a ver que en estos días se cumplen tres años y medio lo que está especulado en la en la biblia ¿me entienden? entonces cuando dice no des esta información en daniel yo lo hice para ver quienes eran los más fuertes para eso es que se hizo eso ¿me entienden? por eso Alan hizo en los videos les ha dicho si de que pues con mucho amor les digo que estamos pronto ya para empezar todos aquellos que están o no o no me aceptan con lo que soy o lo que son todo lo que estamos en esto pues esa decisión la está tomando cada mente y eso se va a respetar ¿me entienden? bendito que el que creyó en mí sin conocerme así de que yo los únicos que yo le puedo decir es esto pronto se empezará con esas pocas personas que están en realidad equilibradas en pensamiento porque yo no vine a dividir a ningún grupo ¿me entienden? vine a dar un mensaje de amor y de esperanza ahora pronto van a saber por qué les digo un amor y esperanza la fe cuando yo mis videos salgan esas cosas que están sucediendo entonces van a ver por qué di yo mis videos ¿me entienden? miren la fe ya no existe aquí en el planeta tierra entonces todos todos los seres oscuros los tarotistas todos empezaron a decir que mucha gente o los 43 esos desaparecidos que los descuartizaron que los quemaron hicieron estas cosas entonces cuando ellos aparezcan volverán a ser la fe en la humanidad ¿me entienden? para eso fue que hice estos videos no los hice nomás por a ver si ganaba yo seguidores están muy equivocados entonces espero y puedan entender mis mensajes yo pienso que varios si lo han entendido ¿me entienden? entonces yo a esas personas las admiro porque no se fanatizaron con las por las enseñanzas de los grandes maestros porque supieron ser mentes y empezaron a buscar por otros lugares ¿me entienden? porque como seres humanos pensantes debemos de buscar e investigar entonces Alaniso nos dio una información para que nosotros investigáramos no estar esperando a ver que dice Alaniso en el otro video por eso Jesús o la canción de Arjona dice Jesús es verbo no sustantivo o sea que él actuaba ¿me entienden? no nada más sus sermones era esto era aquello no él hacía las cosas ¿me entienden? y yo por eso hago mis cosas así entonces espero y puedan entender mis mensajes porque la verdad os hará libres entonces todo este badaje de mentiras que inventaron del maestro Jesús para eso se le están revelando otra vez para que puedan entender lo que no le pusieron a la Biblia entonces una persona que es fanática por ejemplo de la Biblia que te puede hablar de la Biblia tal número tal apocalipsis dice Juan pero más no lo saben interpretar ¿me entienden? es fácil hablar así de que yo les les he hecho estos videos para que podían reflexionar y pudieran entender en realidad quiénes somos nosotros como estudiantes Alaniz nosotros somos lo mismo cuando vimos con el maestro Jesús seguimos caminando dando el mensaje por eso es que yo he subido varios videos de él cómo son las cosas y cómo sucedieron ¿a poco no se les hace raro que de una repente le llegue información del maestro Jesús cómo anduvo él caminando ¿me entienden? entonces si ustedes se ponen a checar mis palabras y checan los videos del aniso ustedes verán que vienen palabras mías en los videos de los grandes maestros así de que el aniso les ha dicho hemos puesto palabras aquí del maestro así de que como humano yo pude entender el significado quién soy o qué estoy haciendo aquí para dar un mensaje a la humanidad y hacer pensar a mi hermano ¿me entienden? así de que yo no vengo a dividir los que están dividiendo son los que están en contra de la voluntad del padre yo no vine a dividir a nadie vine a dar un mensaje y ese mensaje lo voy a seguir dando ¿me entienden? entonces espero y tengan la voluntad y la fortaleza y que puedan entender estos mensajes míos y que ya estamos a punto de empezar así de que abrazos de luz y el amor está con todos ustedes gracias